Tómate esta botella conmigo En tus ojos mis manos Esta noche la voy a rogarte Esta noche te vas de a debera Que difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no te quiera Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brincar con extraño Y a llorar con los mismos dolores Si algún día sin querer y tropezamos No te agaches y me hable de frente Simplemente la mano nos damos Y después te murmura la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brincar con extraño Y a llorar con los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos